¡Hola, hola! Bienvenidas a Tía TV. Y ya que muchos de ustedes están viajando a la playa aquí en Maquillaje Fácil con Yared Paz, les enseñaré a recrear este look para ir a la playa. ¿Quién dijo que a la playa no se puede ir maquillada? Yo sé que a nosotras las mujeres nos gusta vernos bien en todo momento. Es por esto que te enseñaré a recrear este look especialmente para ir a tomar sol. Así que quédate hasta el final. ¿Quieres ganar fabulosos premios en nuestros concursos? Envíanos un correo electrónico indicándonos tu nombre completo, tu número de celular y lo más importante, el número de tu tarjeta más. No olvides suscribirte a este tu canal Tía TV para que puedas acceder a nuestros concursos. Recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como este. Recrearemos este maquillaje con tan solo 3 o 4 productos que tenemos en nuestro cosmetiquero. Y lo más importante, utilizando protector solar estarás preguntándote ¿Cómo voy a utilizar protector solar y maquillaje al mismo tiempo? Es posible. Así que quédate hasta el final. Con la ayuda de un disco de algodón vamos a limpiar todo nuestro rostro, el cuello y escote. Al momento de estar expuestos al sol por mucho tiempo, es importante que cuidemos de la salud de nuestra piel. Es por esto que utilizaremos protector solar en todo nuestro rostro. Lo esparcimos suavemente por todo nuestro rostro hasta que se pierda el tono blanco y quede transparente. Aplicaremos estratégicamente en puntos donde queremos neutralizar los tonos rojos o las ojeras o manchas que podamos presentar en nuestro rostro. Y con la ayuda de una brocha vamos a difuminar suavemente sin aplicar más producto, esparciéndolo por todo nuestro rostro. Vamos a ayudarnos con un blush en crema. Si tú no tienes blush en crema, no te preocupes. Puedes utilizar un labial rojo, naranja, el tono que prefieras. Y ahora con nuestras yemas de los dedos vamos a activar el producto en nuestras mejillas, en nuestra frente, en el puente de nuestra nariz y nuestra barbilla. Ahora con nuestros dedos también utilizaremos una sombra nacarada en tono naranja para darle color y profundidad a nuestros párpados. Y ahora con la misma sombra o con un iluminador en tono rojo o naranja daremos toques firmes pero ligeros sellando todos los lugares donde hemos aplicado el rubor en crema o el lápiz labial. El siguiente paso será rellenar nuestras cejas. Para hacerlo puedes utilizar un gel para cejas o un lápiz para cejas, siempre dejando un efecto natural. Puedes darle mayor fijación a tus cejas utilizando un gel con color o transparente. Rizaremos nuestras pestañas para que nuestros ojos se vean mucho más abiertos y más alegres. Aplicaremos también máscara para pestañas. No nos podemos olvidar de nuestros labios así que es importante que los hidratemos con un bálsamo. Puede ser transparente o con color. Y listo chicas, como ustedes han visto el paso a paso de este look para ir a la playa. Es muy fácil, muy rápido y sencillo con tres o cuatro productos que fácilmente tenemos todas en nuestro cosmetiquero. Leo sus comentarios. ¿Qué les parece esta combinación del uso de protector solar con maquillaje? Y el momento de despedirnos ha llegado. Espero que en tu próximo viaje a la playa pongas en práctica todos estos consejos que yo te he dado. Y además de verte maravillosa en todo momento, también cuides de tu piel y de tu salud. Bueno, nos vemos en una próxima entrega. ¡Adiós! ¿Te gustó este video? Dale click al botón de suscribirse para que no te pierdas de este y otros programas que de seguro disfrutarás. Solo aquí, en el canal de Tía TV. ¡Gracias!